Desde el día domingo, Protección Civil en coordinación con bomberos municipales, policía estatal y municipal han recorrido las calles en busca de personas en situación de calle para darles refugio en alguno de los dos albergues de la ciudad ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 26 y 27 y la cuarta tormenta invernal del año. Darles el apoyo por esta temporada que está demasiado fría y con este frente frío, llevarlos a un lugar seguro, que se mantengan en calor y no vaya a suceder alguna desgracia de un fallecimiento. Ricardo Trigo, titular de Protección Civil, refirió que se tiene conocimiento de al menos 25 personas indigentes en el municipio, de los cuales solo 10 han podido ser reubicados, pues el resto, debido a los apoyos que reciben en la calle, además del reglamento de higiene que deben acatar en los albergues, se rehúsan a ser movilizados. Es muy poca la participación que ellos quieren en trasladarse al refugio temporal. Hemos llevado alrededor, entre domingo y lunes, a 10 personas. A las acciones preventivas de las fuerzas del orden se les ha sumado salud pública municipal para prevenir algún deceso por este clima, por lo que se sabe que aun cuando estas personas se encuentran sin hogar, no padecen alguna enfermedad grave, exceptuando algunos casos de alcoholismo. Por la tormenta invernal, en otras áreas del estado se presentan climas extremos, llegando incluso a los menos 8 grados centígrados en municipios como Nakosari, Santa Cruz y Cabullona, en el caso de San Luis, con mínimas de 4 grados, por lo que recomendaron a toda la población extremar precauciones, pues estas condiciones podrían extenderse durante toda la semana. Con Pedro Renívar, Meganoticias.